¡Ojo! Todas las personas que ya instalaron la aplicación PBF Treasure en su celular, si la desinstalan o no, ya es lo de menos. La aplicación ya tiene una copia de toda su lista de contactos, tuvo acceso a todas sus fotografías y tuvo acceso a todos sus documentos. Muy buenos días, Juan de Ávila. Miércoles de tecnología, miércoles amarillo. Y nos trae un tema muy interesante que se empezó a calentar desde hace un par de días. El día de ayer todavía estaba muy caliente y es que Juan de Ávila hizo un video muy interesante sobre esta aplicación PBF Treasure. ¿De qué trata todo esto? Es una aplicación donde uno invierte su dinero, no se sabe qué pasa con ese dinero, se está multiplicando día a día, pero al final resultó ser un fraude, Juan. Efectivamente, PBF Treasure es un esquema, o era, porque ya se cerró la aplicación, era un esquema Ponzi, un esquema piramidal, es un esquema muy viejo, pero funciona porque la gente se lo sigue creyendo. Y es que te ofrecían unos rendimientos de verdad ridículos. Había manera de que tú pusieras dinero ahí y te daban por 30 días de inversión, el 207%, y por 90 días, escucha bien esta locura, por 90 días te ofrecían el 792% de intereses. Parecía chiste, pero la gente se creyó el chiste, empezaron a instalar la aplicación, empezaron a meterle dinero, la pirámide funciona así, ¿no? Tú metes dinero y empiezas a invitar personas porque ves que estás obteniendo este dinero, la punta de la pirámide es la que gana más o menos algo de lana, pero a la hora de que invitan a más personas, y esto se vuelve una bola de nieve o una bola de dinero enorme, pues los creadores de la estafa retiran el dinero y dejan a todo mundo, pues, sin nada. Y eso fue lo que pasó ayer. Yo hice un video el sábado explicando que esta aplicación tenía una fecha de caducidad porque sus dominios y sus certificados caducaban en marzo de 2022. Y hubo quien me criticó y me dijo, no, pero se pueden renovar y tú no sabes nada. Bueno, les dije, cuidado, porque antes de marzo esto va a tronar. Y, pues, 72 horas después tronó. ¿Cuándo tronó, Juan? Yo subí el video el sábado y ayer en la tarde ya empecé a ver que la gente ya no podía hacer retiros. La aplicación que yo la instalé, agarré un teléfono expresamente para eso porque no lo iba a instalar en mi celular. Ojo, todas las personas que ya instalaron la aplicación PBF Treasure en su celular, si la desinstalan o no, ya es lo de menos. La aplicación ya tiene una copia de toda su lista de contactos, tuvo acceso a todas sus fotografías y tuvo acceso a todos sus documentos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando estos estafadores hagan otra aplicación, van a poder enviar en tu nombre a todos tus contactos una invitación diciendo, hola, soy Juan, ahora te invito a esta aplicación. ¿Y qué va a pasar? Pues que seguramente la gente va a volver a caer. Es algo muy, muy serio. Bueno, pues es complicado la situación que nos estás mencionando porque sí, mucha gente, sobre todo aquí los sinaloenses, estuvieron invirtiendo en el PBF Treasure y se decían, es que sí, es seguro, es una aplicación de Amazon, te decían. ¿Y cómo va a ser falsa? Hay gente real trabajando en eso. No me pueden estafar, inviértele, ándale y te convenzo. Y eran unas personas como que muy enfadosas. Mira, había... Déjenme decirlo así. Te insistían y te insistían y te insistían. Yo las primeras veces que me hablaron de esta aplicación dije, ¿Quién va a caer? Y yo de verdad dije, pues tienes que de veras tener muy poquita información para caer. Pero no, de repente me empezaron a invitar personas que sé que son contadores, o sea, que fueron a la escuela, que dices, chale, o sea, de plano sí te la crees. Y ahí está el resultado. Entonces, ojo, me han llegado muchísimas preguntas desde ayer que me hiciste favor de difundir el video y es, ¿Puedo demandar a la persona que me invitó o la persona que me invitó o a la que yo invité? ¿Me puede demandar? Sí, lo puedes demandar, pero la verdad es que quien te invitó, pues era tan inocente como tú. O sea, simplemente te quería hacer un bien. Entonces, eso es lo de menos, lo de las demandas a las personas. Lo importante es que si dieron de alta su tarjeta de débito o su tarjeta de crédito, tienen que cancelarla ya, porque les están apareciendo cargos recurrentes, porque la aplicación lo puede hacer, porque le dieron toda la información. Entonces, pues es una lástima, los robaron una vez más. Afortunadamente, nosotros les pudimos advertir con tiempo, pero como siempre, pues nos dijeron, no, tú no sabes. Ah, pues ahí está, tú no sabes. No, y es bueno informar Juan de Ávila sobre esta situación, porque no pueden jugar con la ciudadanía de esa forma. Y no nada más es esa aplicación la que es muy parecida a PPF Treasure. Estamos viendo que hay otro tipo de aplicaciones. No sé si las quieras mencionar por algunas. Ahí vienen otras dos. Todavía no tengo el nombre confirmado, pero ya ellos mismos dijeron Fire 2. No me acuerdo del nombre. La verdad es que no me acuerdo, pero al ratito lo voy a publicar. Pero es lo mismo. La gente tiene que entender que no hay manera de que nadie te dé un rendimiento del 792%. O sea, ¿cómo se les ocurre? O sea, no hay manera. La única manera de obtener dinero es trabajando. Si quieren invertir en la bolsa, está bien que vayan a una casa de bolsa y que compren acciones a través de una casa de bolsa. Las acciones de Amazon no valen 200 dólares. Valen 3 mil y tantos dólares y no te venden una. No es abarrote. O sea... Nos están llegando muchísimos mensajes. Y se nos está acabando el tiempo. Nos están preguntando que si la aplicación Smart Business Corp es real. Sí es real. Tan real como la otra. Es real que te vas a quedar sin lana. O sea, el esquema Ponzi... Yo creo que vamos a tener que hablar el siguiente miércoles también de esto. El esquema Ponzi así rápido para no quitarle el tiempo a Borges, el rey de los deportes. Ya está aquí en el estudio. Es muy sencillo. O sea, tú invitas personas y estas personas meten dinero y con ese dinero le va pagando el creador de la pirámide a los que van entrando después. Es un truco viejísimo. Lo inventó un italiano mañoso. Creo que, no sé, hace dos mil años. O sea, es un truco muy, muy viejo. Y mientras haya personas que no tienen ganas de trabajar, que no tienen información y que tengan esta ambición tonta, perdón, ahí va a seguir la estafa. Entonces, tiene material para toda la vida. Oye, Juan de Ávila, pues se nos está acabando el tiempo y nos piden aquí, por favor, pasa tus redes y podrías hablar de Inverplux. Nos están diciendo... ¡Hombre! Le están llegando todas las aplicaciones. Es que desde el nombre. Bueno, ok, ahí va. Mi WhatsApp, 6677967719. Y de veras, si nos mandan todas las aplicaciones en las que han caído, el próximo miércoles hacemos un programa especial. Me parece perfecto. Si tú quieres y el público nos lo permite, sobre las estafas en internet. Pónganse truchas. El dinero no se da en los árboles y no se da en aplicaciones. No hay manera de que ganes dinero picándole diez veces a tu teléfono. Bueno, te comprometes el próximo miércoles a seguir hablando. Sin duda, ¿cómo no? Excelente. Pues ahí lo tiene. Muchas gracias, Juan de Ávila. José, muchas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Y siento mucho por los que perdieron su lana, pero se los dije. Excelente. Ahora sí, se encuentra en el estudio. Gracias. 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 Gracias.